Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Desaparecida por unos días. De verdad que he tratado de ponerme al día, chicas, con tanta cosa que tengo encima. De verdad que la escuela, el trabajo y se me hace como un poquito complicado ir a la farmacia, pero ya estamos de nuevo por acá tratando de acomodarnos con mi horario. Y el día de hoy pues dije vamos a compartir esta compra que está buenísima y no podemos dejar esos cupones que tenemos disponibles en nuestra cuenta. Por ejemplo, tenemos un cupón para producto de la marca Palmolive para lavar los platos y estos están por $3.99. Después del cupón nos quedaría por $2.99. Y siempre revisen también que hay productos en descuento, por lo menos en esta farmacia, muchos productos en descuento por si quieren aprovecharlos y si andan en busca de ciertos productos que también están a buen precio, que son los detergentes de la marca Tide. Y aparte hay productos también que están regresando dinero de tienda, como por ejemplo, los tintes de la marca Clayrol. Estos están por $9.49 en esta farmacia. Y lo mejor que tenemos cupón de $5 de descuento en la compra de dos. Aparte, la tienda nos regresa $4 en dinero de tienda cuando llevamos dos tintes y siempre utilicen la aplicación para ver el cupón que está disponible. En la misma área están los Revlon, los tintes, compras dos productos y la farmacia nos regresa $3 en dinero de tienda. Me imagino que muchos de ustedes ya aprovecharon sus compras y también pudieron ver cuáles productos están en descuento en la farmacia que ustedes visitan. Por ejemplo, tenemos estos jabones para lavarnos las manos por menos de $2. Y en el área, que es una de las compras buenísimas en el área de productos para niños, están las pastas de la marca Crest a $2.99. Por las $2.000 totales de $5.98. Cuando llevas las dos pastas, la farmacia nos regresa $4 en dinero de tienda, quedando por $1.98 las dos pastas. Y en la parte de abajo, también productos con el 40% de descuento. Siempre revisen su farmacia. De verdad que muchas veces hay productos que valen la pena. Como por ejemplo, también los de la marca Neutrogena. Esta semana compras dos productos de esta marca y recibes también calificanos a vino. Pueden ver en la etiqueta de color amarillo que está en la farmacia. Compras dos productos y recibes $7 en dinero de tienda. Pero esta compra les quedaría, o cada paquete les quedaría por $0.99. Les explico cómo. Llevarían los dos productos por $7.49 con un total de $14.98. Tenemos cupón de $3 de descuento en la compra de dos productos de la marca Neutrogena. Cupón digital manufacturero. Le dan enviar a tarjeta más el cupón de tienda. Si ustedes tienen el cupón de $3 de descuento en la compra de $10, tenemos un total de $6 en descuento. Pagando la cantidad de $8.98 por los dos paquetes. Y la farmacia nos regresa los $7 en dinero de tienda. Quedando la compra por $1.98 o $0.99 cada paquete de toallitas para removernos el maquillaje. Olvidaba decirles que con las pastas de la marca Crest, productos para niños, el límite es de dos veces por tarjeta. Así que quiere decir que podemos llevar cuatro pastas de la marca Crest. Estas, por ejemplo, que están por $2.99. Nos quedarían completamente gratis si llevamos las cuatro pastas por $2.99. Por las cuatro, nuestro total es de $11.96. Y escaneando el producto, utilizando la aplicación de CVS, vamos a ver un cupón de $5 de descuento en la compra de tres. Esto quiere decir que a $11.96 que llevamos en los cuatro productos, vamos a restarle los $5 y pagaríamos $6.96. Pagamos $6.96 de nuestro bolsillo, pero recuerden que estamos recibiendo $4 en dinero de tienda por cada dos pastas. Esto quiere decir que vamos a recibir $8 en dinero de tienda, quedando esta compra gratis más una ganancia. En un dado caso ustedes tienen dinero acumulado, pueden utilizar $6 en dinero de tienda, pagarían $0.96 y la farmacia les va a regresar $8 en dinero de tienda. Pero si ustedes no tienen dinero acumulado, recuerden pagarían $6.96 y de igual forma van a recibir su dinero, como nos indica la oferta de la semana. Otra compra fácil para estos días utilizando cupones digitales es en productos de la marca Colgate. Hay dos ofertas. Compras un producto del segundo a mitad de precio o llevas dos pastas y recibes $4 en dinero de tienda. Por ejemplo, tenemos el cupón de $7 de descuento en la compra de dos. Y este cupón se vence el 17 de febrero. Así que si ustedes quieren utilizarlo, recuerden en darle enviar a tarjeta. Por ejemplo, tenemos estas pastas de la marca Colgate Max Fresh. Compras una a la segunda a mitad de precio. Y las Colgate Optic White. En mi área están compras una y la segunda a mitad de precio también. Con la diferencia que son las de 4.2 onzas. Las más grandes sí están regresando dinero de tienda, así que ustedes pueden aprovechar cuáles quieren llevar. En mi caso estoy agregando la pasta Colgate de 4.2 onzas. Y también tenemos la pasta Colgate Max Fresh. Una me quedaría a precio regular $4.99. Recuerden la segunda a mitad de precio. Esa es la oferta. Llevas un producto el segundo a mitad. Entonces, por las dos pastas, mi total es de $7.24. Después del cupón de $7.00, estaríamos pagando la cantidad de $0.24 por las pastas de la marca Colgate. Vamos a pagar a ver qué tal nos va con esta compra. Vamos a realizar una sola transacción. Y los cupones que vamos a utilizar, los que les mencionaba y les mostré. Ya escaneé los productos. $39.00 con 15 centavos. Y vamos a utilizar el dinero de tienda. Ya que tengo dinero acumulado. Y por acá está mi recibo. Pueden ver los cupones que se aplicaron. Con el de $7.00. Y en la parte de abajo, el subtotal. Nuestro subtotal, $2.17. Si ustedes no tienen dinero acumulado, pagarían $17.17. Y tienen los mismos cupones. Y la farmacia nos va a regresar dinero nuevamente. Nuestro ahorro del 94%. Estamos recibiendo $7.00 por la compra de los productos Neutrogena. También productos de la marca Avino que están calificando. Y $8.00 por la compra de las pastas de la marca Crest. Así que nos quedamos con $14.00, con $15.00 en dinero de tienda. Al final esta compra nos queda por $2.00 con 17 centavos. Así que si ustedes quieren aprovechar esos cupones, no dejen pasarlos porque ya casi están por vencer. Y lo único que tienen que hacer es darle enviar a tarjeta para que se aplique en el momento de pagar. Como siempre les digo, muchas bendiciones. Y nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!